El turista se presentó el día sábado en la Secretaría de Turismo y Cultura. Nosotros ahí tenemos un protocolo ante las situaciones de quejas y denuncias. En este caso, bueno, el turista expresó que había comprado, digamos, había alquilado una vivienda de alquiler temporario a través de Aula Maula, que no es un sitio de centrales de reservas, de alojamientos, sino es un sitio de compra-venta, en la cual, bueno, la había depositado, tiene el número de cuenta, también la persona que estaba con ese número de cuenta, en un lugar que no existe, que en un alojamiento que no está registrado tampoco existe y la dirección es falsa, ¿no?, en todos sus datos. Así que, bueno, por lo tanto se procedió a que, digamos, a la policía, a que asista la policía en la provincia como para que también tenga este caso, pero bueno, es una estafa específica, fuera de lo que se puede hacer a través del juzgado de faltas y lo que nosotros podemos hacer con Defensa del Consumidor también. Que aparte se tienen todos los datos, nosotros también nos hemos puesto en contacto básicamente con Aula Maula, también con otras centrales de reserva, porque no se les está pidiendo las habitaciones municipales correspondientes, ¿no? Entonces eso es fundamental para darle seguridad al turista. Nosotros lo que les pedimos es básicamente que se comuniquen, hay muchísimos turistas que se comunican con la Secretaría de Turismo y vía las redes sociales, vía telefónica, y nos consultan si están habilitados o no los complejos, ¿no? Fuera de que nosotros los publicamos, también los tenemos en las páginas web, pero es fundamental que sepan que están habilitados. La seguridad, cuando uno contrata en centrales de reserva, es otra cuestión diferente a esto que son, digamos, de compra-venta en general, lo cual no tienen una seguridad tampoco ellos, ¿no? En frente a la compra. La verdad que estamos muy bien, muy contentos, porque tuvimos, no esperábamos tantos turistas para el fin de semana largo, ahora de fin de año, y la verdad que tuvimos el 75% de ocupación, fue muy bueno, fuera de que había hoteles, digamos, que manejan grupos que habían cerrado para esa época, que se toman su descanso previo. Y, bueno, tenemos un repunte ahora esta semana, tenemos el 70%, comienza, digamos, a levantar el porcentaje a partir del día jueves, y por supuesto que con el Dakar, ya la semana pasada que ya habíamos hecho el sondeo, estaba al 85% la ocupación. Gracias.